Federico Espada es un chico de 31 años que nació el 4 de octubre de 1991 en Bologna, en Italia. Un chico que desde pequeño ha intentado jugar fútbol pero no era muy bueno y el miércoles la pasaba mirando Champions League, el jueves Copa UEFA en ese momento y siempre he preferido ver el fútbol más que jugarlo. Y un chico que cuando sale del colegio en el 2011 piensa ya en su carrera a futuro en el fútbol, en el deporte y que ya se gradua en el 2011 como agente FIFA por la Federación Italiana de Fútbol y que desde el 2013 está en ese maravilloso país que es Colombia. Mi llegada a Colombia se da después que en el 2012, gracias a en ese momento Roya Directa y otras páginas donde se podía ver el fútbol colombiano porque en Europa no se podía ver el fútbol suramericano o Libertadores suramericana y fútbol colombiano. Entonces en el 2012 empecé a mirar cómo está evolucionando el fútbol colombiano. Tocó la puerta de una empresa muy grande que se llama Reset Group de David Lippi, el hijo de Marcelo Lippi que fue campeón del mundo con la selección Italia en 2006 y le digo que yo quería apoyar y conocer mejor el fútbol colombiano. Entonces en 2013, en enero de 2013, viajo a Colombia. Ese fue el año donde la selección Colombia del PC Restrepo queda campeón del suramericano sub-20 y desde el 2013 estoy todo el año acá viendo fútbol, al comienzo aficionado, después profesional y siempre creyendo desde el comienzo en el grande talento colombiano y en el grande jugador que hay acá en Colombia. Digamos que en el 2012 los países donde había más jugadores en Sudamérica eran Brasil y Argentina. Todo el mundo, un italiano iba a Brasil y Argentina. Nadie iba a Colombia también por un tema de seguridad. La gente tenía una percepción de Colombia totalmente equivocada. Un tema de seguridad después de los años 90 y todo lo que pasó en el país. Y realmente cuando yo ya entro a Colombia me doy cuenta que no era así y que la gente me dio una bienvenida impresionante en todas las ciudades en las cuales yo he vivido. Desde ese año hay muchos más italianos que vienen a Colombia. Por ejemplo, el tema del suramericano sub-20 que será en enero en Cali. Habrán más de 30 personas italianas, scout italianos que verán jugadores de la selección Colombia. Pero en ese momento era muy difícil que un italiano se concentraba en Colombia y creo que esa fue también una estrategia muy buena de parte mía porque era un país que todavía en el fútbol no estaba tan desarrollado como es en ese momento. Bueno, yo siempre tuve una gran percepción del proyecto Watford Udinese por los tantos colombianos y suramericanos que han fichado en los últimos años. En el 2015 yo era director deportivo de una escuela que se llamaba Parma. Tenía, digamos que empezó en el 2015 y a final del 2015 ganamos el torneo nacional sub-17 ganando el equipo como Cortuloa, como Junior, como Barranquilla, como Sarmiento Lora. En esa final del torneo nacional se acercó el director de scouting de Watford Udinese que se llama Rafael Monfort, con el cual obviamente tengo una gran relación y me dice que Udinese no solo quiere invertir en el futbolista colombiano sino también en una escuela deportiva en Colombia para darle lo que de pronto habían tenido o sea problemas con jugadores colombianos que llegaban a Italia sin comer bien, sin descansar bien, tomando alcohol, sin estudiar. Entonces ellos dicen, queremos poner una academia donde el tema de instrucción, de educación, de formación sea bien estructurado para que cuando el jugador llegue a Europa, en Udinese-Watford se pueda consolidar y triunfar en Europa. Entonces ese paso se da a final del 2015, desde el 2016 la escuela empieza a llamarse Udinese Football School y hasta el 2021, hasta diciembre del 2021 donde yo tomo una decisión de empezar mi carrera en el fútbol profesional y entonces duramos 7 años con Udinese-Watford y fue una experiencia realmente increíble y de aprendizaje muy grande. Bueno, yo siempre desde afuera tuve una gran percepción de lo que es la cantera del DIM porque con todos los jugadores que han salido en esos años donde yo estoy en Colombia, en los cuales yo estoy en Colombia, yo creo que es una de las mejores canteras de Colombia y puede ser la de Sudamérica. Entonces yo creo que mi paso por esa grandísima institución es acercarnos a los proyectos como de pronto Independiente del Valle, Flamengo, Palmeiras, que en esos momentos son los tres mayores proyectos en el tema de cantera y de fuerzas básicas y creo que nosotros no podemos estar cerca a esos proyectos en un corto y mediano plazo. Bueno, Medellín es seguramente la ciudad más futbolera del país, desde cuando yo llegué acá, la atmósfera que se vive en esa ciudad, en los estadios, en la misma cancha Marte, en las canchas del fútbol aficionado, es una atmósfera que no vas a encontrar en ninguna parte de Colombia. Entonces yo creo que llego en la mejor ciudad de Colombia y en la mejor ciudad futbolera de Colombia y creo que mi paso al poderoso es algo muy importante por mí y por todos los jugadores paisa, los jugadores del país que quieren triunfar y quieren sentir y vestir esa grande camisa del Deportivo Independiente Medellín. Mi experiencia en el fútbol aficionado colombiano empieza en el 2015, arrancando con Parma, terminando con Udinese Football School. Tuve un paso del 2019 al 2021 por la Selección Bolívar como director deportivo, donde la Selección clasificó en todas las categorías a fases nacionales. Realmente esos siete años de fútbol aficionado me mostraron que se puede mejorar mucho, que ha mejorado el tema de técnico, de capacitaciones, de scouting, no solo en el fútbol aficionado, sino también en las ligas departamentales. Y creo que se puede mejorar mucho más, pero realmente creo que para llegar al fútbol profesional, haber pasado por siete años de fútbol aficionado en escuelas, en ligas, es algo muy importante. En Fortaleza llego a comienzo del 2022, llego como director deportivo de la institución, los dueños de Fortaleza me han buscado desde la pandemia en 2020. Yo quería organizar bien, después de la pandemia, el tema escuela de fútbol, el tema relación con Udinese y Watford, y desde enero fui director deportivo de Fortaleza. El club tuvo muy buenos resultados, fue por la primera vez primero en el todos contra todos. En total, ocho jugadores en Selección Colombia, entre sub-20, sub-17 y sub-15. Y bueno, ya Sebastián Botero lo conocía por una semifinal de torneo nacional en 2019, DIM contra Ciclones, donde realmente el DIM fue el mejor equipo de todo el torneo, goleando Atlético Nacional, goleando Deportivo Cali, y el técnico de esa casi selección Colombia, porque era un equipo con Juan David Mosquera, era un equipo con Miguel Monsalves, jugadores ya internacionales. Y yo me conozco después de partido con Sebastián Botero. Y yo creo que en el partido contra Barranquilla, de cuarto de final, yo me conocí con un señor en la grada de la Marte, un señor mayor que hablaba mucho de fútbol y que se veía muy hincha del DIM y realmente le hacía mucha fuerza, pero yo no conocía a ese señor. Y cuando después, a final del partido, me lo presenté, era el papá de Sebastián Botero, que ya se volvió como mi segundo papá acá en Colombia. Hoy tengo un almuerzo en la casa de ellos. Entonces, realmente me hicieron sentir ya como parte, estando afuera del club, porque realmente desde cuando conocí a Sebastián Botero, dije, no, ese club es el más grande, Sebastián Botero es súper hincha del club. Entonces, ya cuando yo llego a Fortaleza, Sebastián Botero iba a salir del club. Sebastián Botero iba a salir del club porque tuvo una oferta muy grande de un equipo grande de Colombia. Y él ya tenía todo definido. Y cuando estábamos en una pizzería, yo le dije, Sebastián Botero, te tengo que contar algo que me voy a quedar en Fortaleza. Entonces él me dijo, listo, entonces yo me quedo. Y desde ese momento empezamos a trabajar de la mano y somos, digamos, mejores amigos y la verdad le tengo un cariño muy especial a Sebastián Botero. Cuando me dicen Dim, si cierro los ojos, pienso al ambiente de la final contra el Pereira, porque yo siempre, desde el 2013, veo las finales del fútbol colombianos. Vi partidos importantes de Libertadores y de Sudamericana, pero nunca he visto un ambiente como lo de Atanasio Girardot en ese partido contra el Pereira. Fue un espectáculo, fotos de adentro, fotos de afuera. Fue impresionante. Cuando mostré la foto a mis papás no podían creer porque ni en Italia se vive el fútbol en esa manera y una hinchada así es solo para aplaudirla. Un saludo especial a toda la hinchada del Dim. Quiero que crean en ese grande proyecto liderado por Don Raúl, por Daniel, por mi cabeza en la parte de fuerzas básicas, por Juan Cunda en la parte deportiva, por David González y todo el cuerpo técnico del primer equipo. Somos una familia y siempre vamos a luchar y trabajar con grande pasión por lo mejor de la ciudad y por lo mejor de esa gran hinchada. Muchas gracias.